Vivo a tu marco para llenarme en el sueño Un beso vengo como el regalo más puro Y aconseguir de amor con nuestro amor por el futuro Que tu noche es salvada, voy a detener el tiempo Paso por tu lado, que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Dominar de nosotros ya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se oponga De que tú y yo nos sabemos Violeta, volar sin miedo Lo nuestro es el tiempo ¡Gracias!